Hola a todos, este video se va a tratar sobre ciencia y tecnología argentina enfocada específicamente a lo que es el espacio. La idea de hacer este video me surgió viendo que no se le da mucha cobertura ni importancia a estos temas y en realidad todo lo que es desarrollo científico y tecnológico es re importante para cualquier país que quiera pasar a ser un país desarrollado eventualmente. Algunos me pueden decir, pero ¿por qué Argentina gasta plata en estas cosas habiendo otras prioridades? Bueno, les voy a explicar. El desarrollo espacial nos permite a los argentinos poder tener servicios, brindar servicios y además ayudar a la producción. Por ejemplo, con una red de satélites que permitan hacer predicciones climáticas podemos mejorar el rendimiento de las cosechas, uso de fertilizante y hasta rastrear si hay barcos que estén ejerciendo la pesca ilegal en nuestro mar. O sea que tienen aplicaciones muy importantes para la economía y si bien es un gasto de presupuesto, ese gasto, esa inversión después nos vuelve con beneficios. Y no solamente para nosotros, porque podemos vender servicios satelitales, en el caso de lo que es tecnología satelital, a otros países de la región que necesiten esta tecnología, por ejemplo, para prever una catástrofe natural o tal vez también para mejorar el rendimiento agrícola o saber si se están talando bosques de forma ilegal. Todas estas aplicaciones van a beneficiar también a la región. En este video voy a hablar sobre pasado, presente y futuro. No voy a hacer algo demasiado pormenorizado, pero sí voy a contar anécdotas interesantes sobre lo que es la tecnología argentina del espacio, el desarrollo científico y tecnológico relacionado a esto. Espero que el video les resulte interesante y sin dar más vueltas, ¡arranquemos! En Argentina, el interés científico por el espacio nace a fines del siglo XIX. En 1871 se inaugura el primer observatorio astronómico en la provincia de Córdoba y pocos años después se levantaron el de la ciudad de La Plata y el Leoncito en la provincia de San Juan con instrumentos ópticos, o sea, los conocidos telescopios. Más adelante, a mediados de los años 60, empieza en el país el estudio de la radioastronomía con la instalación de dos radiotelescopios en el Parque Pereira y La Ola, en la provincia de Buenos Aires. La radioastronomía no utiliza telescopios ni instrumentos ópticos, sino que se basa en el estudio de señales de radio que llegan a la Tierra por medio de antenas especializadas en esta función. En Argentina se ha colaborado con el mapeo del hidrógeno neutro en la galaxia, que permite entender mejor el nacimiento y muerte de las estrellas, entre otros fenómenos. Hoy en día, Argentina colabora con otros países en proyectos de radioastronomía. Uno es el CAR, en colaboración con China, que será el radiotelescopio más grande de Latinoamérica y estará instalado en la provincia de San Juan. También se instalará en la provincia de Salta el LLAMA, un radiotelescopio con una antena de 12 metros de ancho que permite estudiar fulguraciones solares, núcleos de galaxias activas, nubes moleculares donde están naciendo estrellas, radiación de polvo frío extragaláctico y planetas extrasolares. Este proyecto es llevado a cabo entre Argentina y Brasil con una inversión aproximada de 20 millones de dólares. Se espera que la antena del LLAMA trabaje en conjunto con los radiotelescopios de ALMA, el proyecto internacional ubicado en Chile, justo del otro lado de la frontera, que permitirá calcular distancias en el espacio y tamaños de objetos celestes. Por otra parte, se suma a la radioastronomía en la puna salteña el proyecto internacional CUBIC, donde participarán además de Argentina, Estados Unidos, Italia y Reino Unido. Y el objetivo será encontrar y estudiar ondas gravitacionales remanentes del Big Bang, lo que permitirá entender lo que sucedió poco tiempo después de la creación del universo. Hay quienes dicen que esta investigación tiene una firme candidatura al premio Nobel. Seguramente en los próximos años tengamos noticias de descubrimientos interesantes a partir de estas instalaciones. Argentina en el espacio. Las actividades de Argentina no se limitaron solamente al estudio del cielo, sino que también hubo un interesante desarrollo aeroespacial, que es importante más teniendo en cuenta que el país no es una potencia central y los sucesivos problemas políticos que ha atravesado el país. Los primeros intentos de crear aparatos con este fin empiezan en 1945 con la prueba de cohetes de distintas clases de combustibles. Luego de las turbulencias políticas por el golpe de Estado al peronismo, el proceso de desarrollo y experimentación se reanuda durante la década del 60. En el gobierno del presidente Frondisi se crea la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales y se inicia la construcción de cohetes. Se empezó a trabajar en cohetes experimentales de la serie llamada Centauro. En febrero de 1961 se produce el primer lanzamiento de un cohete desde América del Sur en la provincia de Córdoba, alcanzando los 20 kilómetros de altura sin ningún inconveniente. Ya en 1965, con cohetes de la serie Gamma Centauro, se producen lanzamientos en la Antártida. Para 1969 ya la cohetería argentina había superado los 500 kilómetros de altura con los cohetes de la serie Canopus II. En esos mismos años, como continuación en experimentaciones con seres vivos, se envió al espacio al Mono Juan, un CAI proveniente de la provincia de Misiones. A diferencia del experimento con la perra Laika de la Unión Soviética, Juan solamente hizo un vuelo suborbital y regresó sano y salvo, mientras que Laika no corrió con la misma suerte, muriendo en órbita por causas todavía poco claras. Así, Argentina se convirtió en el cuarto país del mundo en enviar seres vivos al espacio y traerlos con vida, lo cual es un avance importante ya que, para generar soportes vitales y cuidar a un ser vivo de la aceleración, las altas temperaturas que alcanza la cápsula y proveer oxígeno, hace falta un interesante desarrollo tecnológico. Volviendo al ruedo, presente y futuro. Después de la desactivación del proyecto del misil Cóndor a comienzos de la década del 90 por presiones internacionales, principalmente por parte de Estados Unidos e Israel, se dio paso a un uso pacífico de la tecnología aeroespacial. Progresivamente, el país fue avanzando en la construcción de satélites y nanosatélites. La empresa estatal INVAP ha fabricado varios satélites, como la serie SAC, para fines científicos en colaboración con la NASA. El último, el SAC de Aquarius, fue lanzado en 2011 con instrumental argentino, estadounidense y europeo. INVAP también ha construido satélites geoestacionarios para comunicación, como el ARSAT-1 y el ARSAT-2, de casi 3.000 kilos de peso, alcanzando un 50% de componentes nacionales, un porcentaje similar al que tiene Francia, siendo Francia un país líder en esta tecnología. El 2018, con el lanzamiento del SAOCOM-1A, se marca un nuevo hito en la tecnología satelital argentina. Este aparato cuenta con una antena de radar de apertura sintética de banda L, una tecnología que solamente tiene Japón y fue desarrollada de manera independiente en el país. Este tipo de instrumento es de gran utilidad para previsiones agrícolas, detectar pesca ilegal, alerta temprana de catástrofes naturales y tiene la capacidad de penetrar varios metros en el suelo y medir la humedad subterránea, entre otras aplicaciones. Su hermano, el SAOCOM-1B, será lanzado en 2019. Entre los proyectos a futuro, sin dudas, el más esperado es el Tronador-2, un cohete con capacidad de poner en órbita satélites desde el país, lo que pondría a Argentina como el único país de Iberoamérica con esta capacidad y entraría en un reducido club de 6 países a nivel mundial capaces de poner aparatos en órbita. Los ensayos para alcanzar este objetivo se llevan a cabo a partir de cohetes más pequeños que permiten obtener información sobre los distintos sistemas, para tenerlos a punto en el prototipo final, a veces con resultados más exitosos que otros, pero no existe un país o empresa que no haya reventado varios de estos antes de alcanzar el éxito, esto se aprende a prueba y error. El objetivo es contar con un vector capaz de llevar una carga útil de hasta 250 kilos, aporta al país una ventaja comparativa al no solamente poder fabricar satélites para empresas u otros países, sino que podrá ofrecer el servicio de puesta en órbita y dará independencia tecnológica al país en este rubro. Bueno gente, hasta acá llegó el video de hoy, voy a estar viendo la barra de likes y los comentarios para ver las reacciones, en caso de que les llegue a gustar esta clase de videos voy a estar haciendo otro sobre ciencia y tecnología nacional, para variar un poco, porque siempre hablo de políticas feministas y bueno, este tema me resultó interesante, así que bueno, voy a ver qué pasa, les quiero dar las gracias por haber visto este video, y bueno, gracias por estar ahí como siempre y nos estamos viendo en la próxima. ¡Saludos! ¡Suscríbete!